bienvenido bienvenido a otra partidita más esta partida va a estar épica es de bandera infinita y es de todos contra todos y gracias a todos los que me están acompañando y también lean los comentarios están épicos los comentarios en este vídeo va a estar épico a mí me tocó este equipo azul nuevamente yo no puedo creer que me haya tocado equipo azul y si es infinito en este si infinito porque este los 120 segundos están detenidos vamos vamos ay casi me caigo si yo voy al naranja a dónde no 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 me tires no me tires no me tires voy para allá voy para allá voy para allá voy para allá sí 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 ya estoy en el mapa naranja órale tómela oh my god no me voy a caer aquí si no me quiero que no me quiero que no te la creo no tardes nada también tengo puñito órale 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 puñito y este y bomba jaja no hombre me están tirando estoy en mi mapa estoy en mi mapa estoy en casa oh vamos brinca 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 esa brinca no uff esto está épico hoy me caí otra vez ya no es ha funcionado jajaja que vive la intensidad de fútbol pero no es fútbol jajaja mientras tú me ganado eh 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 me están dando con todo me están dando con todo no el problema es que me caigo muy seguido Me quemaron Me dieron Lo subo mañana Este video mañana Como dicen los que están aquí ahorita viéndolo Aquí en mi canal de Youtube Me lo pidieron cuando lo subo Yo trato de subirlo del mismo día Pero ahorita es de noche Estamos grabando en la noche y lo subo en el día En lo que lo grabo Y lo edito Este mañana Al siguiente día A ver por ahí te dicen un saludo Oye el hecho de lo anterior estuvo épico Porque hubo declaraciones Y este para Spear Ahí está Spear Soy una mansión para Para Mini Sakura Dicen por ahí No me van a dar Sabía que me iban a dar Me tenían en la lista Sí, pero es que me tiran muy rápido Ah, ya te vi Orale Me tiran El problema es que me tiran Mira No entiendo como es que me tiran tan rápido Mira, vete Mira, vete Vete, vete 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 Rey de la Maestría Están diciendo por ahí Gracias Rey No me caigo otra vez No puede ser Acércate para que se escuche acá el sonido de los cohetes Ya algunos ya se cansaron Creo que ya se cansaron algunos Aquí todavía no Pero creo que ya Me están haciendo papilla No puedo ni controlarme Yo mismo aquí A ver, voy a tener que usar el pollito Orale No, no puedo Oh my god Me caí Otra vez Yo me caigo muy seguido ¿Por qué será? ¿Por qué será que me caigo muy seguido? Espérenme, caigo Espérenme, caigo Llevamos 6 minutos 6 minutos de cohetes infinitos Venganza De pegar un pollito Si, creo que ya es hora Orale Ya es hora del pollito Porque me están dando el Con todo Mira Orale No, es que mira Me tiran a cada rato Mira Otra vez Otra vez Oh ¿Qué pasa? Nos reúnen Creo que nos reúnen A todos en el mismo lugar Y nos dan en la torre Me dio puñito Esto está épico señores Esto es épico Esto No, no, no Este juego Nadie se la sabe Creo que nadie Aunque digan Sí Pero ya no la sabemos Sí Pero nadie lo sube Casi, casi En los videos Este, sí Que yo he visto de YouTube Yo creo que nadie lo sube Santini No me digas Santini Que no estás adentro No está Santini En la bandera infinita Me sacó Uy Lo sacaron a uno Lo sacaron Lo sacó Movistar Lo sacó Movistar El platanito A ese platanito Creo que es el que ya Lo sacaron Otra vez Me tiraron Esto está épico Aquí debería estar Este Santini Qué lástima No Me caigo Me caigo Sí me caí Yo mismo me tiré Creo con la bomba Que exploté No No Ahí está A ver Y si me quedo Aquí brincando Ah Me caí Quítate No puede ser 8 minutos Llevamos 8 minutos Ahora sí estoy cómodo Ahora sí estoy cómodo Porque este No puede ser No puede ser Vamos Sí Ahí está Aquí Me dispararon En el aire ¿Tú crees? No No Eso estuvo épico No puede ser No puede ser Estás tirando Bloque infinito Están pidiendo Un bloque infinito Claro que sí También bloque infinito Pero te voy a decir algo ¿Qué es más divertido? ¿La bandera infinita O un bloque infinito? Un bloque Digamos Es más divertido Un bloque Que la bandera Un bloque No A ver ¿Cuántos cohetes Disparamos aquí Durante los 20 minutos? Uno mil Dos mil Uno diez mil Cuántos cohetes Disparamos Yo creo Que unos Diez mil ¿No? Diez mil Cuentes Por partida Prepárense Porque ahí les voy Se me laguea Se me laguea No Esto está épico Señores Esto está épico Yo estoy en donde sea Órale Le pega uno Órale Claro que si Yo te lanzo el cohete Como se escucha Bien loco se escucha Y mediante que Que esto lo tuviéramos con máximo volumen Como se escucharía Máximo volumen Se escucharía muy épico Estos misiles así con máximo volumen Que tuviéramos una bocina Se escucharía muy Muy locochón Como 10 cohetes 10 misiles por segundo Bum 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 Claro que si Claro que si puedes jugar pero espérate Porque este es infinito Y este este Me tiraron No me caí Otra vez No me estaban esperando Ahí Órale Órale No Me caigo No me caí Uy si me caigo Tiene la skin del gatito Ok ok Es que me esperan Ni bien caigo Y ya bum 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 ¡Faltan 8! ¡Faltan 8! ¡Faltan 8! ¡Aaah! ¡No puede ser! ¡Ya mero se acaba! ¡Sí! ¡Llevamos 13 minutos! ¡Faltan 2 minutos! ¡No! ¡Vámonos otro al mapa! ¡Vámonos al mapa naranja! ¡No! 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 ¡Órale! ¡Me escapo! ¡Me escapo! ¡Me escapo! ¡No! ¡No me tires! ¡Ay! ¡Qué suerte! ¡No! ¡No me tires! ¡No me tires! ¡No! 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 ¡Alejate! ¡No! 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 Tengo que cruzar, tengo que cruzar ese mapa No Me van a tirar No me van a dejar llegar Ahí está, si llegué Ah, si llegué al mapa naranja Si llegué al mapa naranja Llegué al mapa naranja, órale Órale No, me tiraron muy rápido No puede ser, quítense de mi camino Uy, les di a todos Mira, a mi propio equipo le di Mira, aquí caen todos juntos Mira, tómala Ya me regresé a mi mapa Es que no pasó ni un minuto No, me caí Sí, sí, bloque infinito también vamos a hacer Oh, ya me cansé 15 minutos Oh, my God Un descanso de un segundo Mira, estoy arriba de otro No, estoy en mi casa En casa porque este No, no, es que me caigo muy rápido Ya casi se acaba Sí, ya vamos Ya vamos para 16 minutos En 4 minutos se acaba Oh, iba a saltar Y una bomba me alcanzó Ja, ja, ja Oh, tuviste eso Me pegaron en el aire Esta no se la sabía Oh, en el aire Oh, eso se vio épico Bomba en el aire Ja, 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 ja Me caigo, me caigo Oh, my God Quítate de mi camino Le di a todos Le di a todos Ah, me también me dieron Órale Ja, 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 ja Eso sí está épico Esto es lo más épico Es que estoy haciendo Desde aquí Le estoy dando a todos Oh, no No, me caí Oh, me dieron todavía Región Norteamérica No, nos vimos Nos dimos Estuvo épico En el aire Nos dimos Se ve épico Pegarle bastantes ¿Verdad? Como a 5 o 6 Al mismo tiempo En 2 minutos Se termina En 2 minutos Se termina Esta partida No Me tiraron Ya empezó el conteo Ya empezó el conteo Ahora sí Ahora sí A pelear A pelear A pelear Ay, me tremblaron 100 y 90 segundos Va para 90 segundos Y se termina La partida Yo creo que El eso de la bandera Infinita Debo de dejarlo Para el final Porque termino Bien cansado Estoy tremendando Cansado 70 segundos 70 segundos Voy a correr Nada más Ya voy a correr Porque ya me cansé Claro No me dejan Pero voy a correr Mejor No me dejan 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 30 segundos 30 segundos Se termina La partida En 30 segundos Ganamos Ganamos Ah, tú estás En el equipo naranja Yo estoy En el azul ¿Por qué será Que siempre me toca Perder? ¿Qué será Que mi equipo No le echa Los kilos ¿O qué? No, yo No Oh, un cuete 15 segundos Vamos a dispararle A ellos Órale Oh my god Terminé Bien cansado Uy Muy buena Partida El que gane Esta corona La verdad Se la merece Bien merecida Porque esta es Una partida De 20 minutos Es la partida Más larga En la historia Para ganarse Una corona Está bien Yo nunca he ganado Uno Está bien que sea de uno Sí, porque ya Son 20 minutos De partida Si se la gane Se la merece Exactamente Mañana voy Me voy A bañar Dice Ganó Max Owen Muy buena Max Owen Bien merecido Max Owen Gracias a todos Los que me acompañaron En este videito Para mi canal Y dime Si te gustó Este video Para subir Más partidas Épicas Como esta I can help I can help